El premio La Coca Dan. Hacemos la vanguardia por el lado interior de la pista L1 junto al 2, abierta el 3, más abierta el 10 a un cuerpo, el 6, el 8, el 9 y el 5, más atrás 7 y 4, descontado a los primeros metros, 1, 10, cabeza a cabeza, pequeña ventaja para el 1, a tabla queda el 2, entre ambas queda la número 3, más atrás el 6, el 8 y el 5, a dos cuerpos el 9 van a pasar ahora por los 800, el 1 pequeña, ventaja sobre el 10 que insiste, entre ambas el 3, a dos cuerpos y medio el 8, el 6, el 5, más atrás el 2, el 4, el 9 y el 7, pasan ahora por los 600, el 1, el 3, el 10, estas 3 competidoras, cabeza a cabeza, más atrás queda el 8, el 5, el 6, el 9, el 7, el 4 y el 2, pisan en este instante la recta penal, 3, 10 por dentro el 1, siguen luchando, abierta el 8, el 9 y el 4, descuenta los últimos, 350, el 3, pequeña ventaja sobre el 1 que se resiste por dentro, abierta de carga el 9 que entra muy fuerte, descuenta los últimos, 200, el 1, pequeña ventaja sobre el 3, insiste, abierta el 9, más atrás el 4, descuenta los últimos, 200, el 9, pasa de largo y les tira ventajas al 3, al 1 y al 4 que entra muy fuerte, pocos metros, 9, conducida por Urbano Chávez con ventaja sobre el 4 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.